¿Sabes qué cantidad de azúcar tiene el ketchup? Los ingredientes imprescindibles para elaborar el ketchup son tomate, azúcar, vinagre, sal y especias. ¿Cuáles son los ingredientes que pueden ser perjudiciales? ¿Qué es el ketchup? No todas las salsas espesas de color rojo se pueden vender bajo la denominación ketchup. Para poder denominarse de esta manera deben cumplir una serie de características y condiciones que están descriptas en el Código Alimentario Nacional, que manifiesta que el producto que se prepara a partir del tomate sazonado, sal, azúcar y especias, a los que se le puede añadir otros ingredientes permitidos como almidones o aromas. Este producto debe cumplir además otros requisitos. Debe tener sabor, olor y aspecto característicos, color rojo y consistencia homogénea. Para evitar confundirlo con otras salsas de aspecto similar, se recomienda leer las etiquetas nutricionales, es decir, la denominación de venta del producto que normalmente se encuentra junto a la lista de ingredientes. Tomate natural o concentrado. El ingrediente más abundante es el tomate. Tomate determina las características de la salsa, el aspecto, sabor y aroma. Para su elaboración se deben utilizar tomates maduros, en formas de tomate natural, jugo de tomate, puré, pasta o concentrado de tomates. Lo más habitual en el ketchup es la utilización de tomate concentrado. La utilización de tomate concentrado puede contribuir a obtener una salsa con mayor consistencia e intensidad de color, sabor y aroma. Y si se utiliza tomate natural, es considerado el mejor comercialmente, ya que aporta un mejor sabor y aroma. En cualquiera de los casos, se trata de una salsa sometida al calor, que contiene ingredientes que otorgan sabores y aromas intensos, como el vinagre y las especias. ¿Qué cantidad de azúcar? Uno de los motivos por los que el ketchup está mal visto es porque se percibe como un producto con una elevada cantidad de azúcar. Pero, ¿qué cantidad tiene? Hay marcas que presentan un 23% en la composición química, otras un 11% y otros un 3,5%. Lamentablemente, no se sabe con exactitud la cantidad de azúcares que proceden del tomate naturalmente. ¿Y qué cantidad ha sido añadida por el fabricante? Pero se puede hacer una estimación, sabiendo que un ketchup sin azúcar añadido contiene aproximadamente un 3,5% de azúcares provenientes del tomate. En el ketchup se utiliza azúcar como ingrediente para aportar sabor dulce, pero además para aumentar la consistencia del producto. Por eso es que las variedades con menos cantidad de azúcar añadidos o los que no contienen, cuenten más cantidad de tomate y de ingredientes que mejoran la textura. Por ejemplo, la fibra o los gelificantes de origen vegetal. Por eso mismo, ketchup es mejor que no lo incluyas, ¿por qué? Porque esos azúcares que están en el producto estimulan en gran parte las papilas gustativas. Por lo menos, tenelo presente.